Muy buenas noches, bienvenidos al presente avance en directo. Inmediatamente nos vamos a enlazar porque se desarrolla la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desarrolla una importante reunión. Veamos. Buenas noches a toda Venezuela. Mi saludo a toda nuestra amada patria. Hoy estamos martes 28, 28 de enero. Del año 2020. Se va el mes de enero pero volando. Este año como que va a ser más acelerado que el año 2019. Primer mes. Apenas nos dimos el feliz año antes de ayer. Y ya estamos, bueno, rumbo al mes de febrero. Febrero rebelde, febrero revolucionario. Febrero de revolución bolivariana. Y rumbo a los carnavales, ya se anuncian los carnavales, rumbo hacia un buen año 2020. Buen año 2020. De resistencia, de creación y de avance. Hemos tenido una extraordinaria reunión. Quise reunirme hoy con la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Conjuntamente con la Dirección Nacional en pleno de la juventud del PSUV, la JPSUV. Para revisar las prioridades de este año 2020. Revisar todas las acciones, las iniciativas, los planes de este año 2020. Hemos tenido una buena jornada. Regularmente la Dirección Nacional del PSUV se reúne religiosamente. Llueva, truene o relampaguee todos los lunes. Con una agenda de debates, de decisiones, acciones, rueda de prensa. Y normalmente la Dirección de la JPSUV se reúne todos los martes. A las 12 de la noche, ¿qué se reúnen? Yo veo que se reúnen en la madrugada. Como que estuvieran en una rumba. Se dan una rumba en esa reunión. Una rumba de debates, de decisiones. Bueno, articulando toda la fuerza política, quiero enviarle un saludo a todos los militantes y a las militantes, a los líderes y lideresas de calle, de comunidad y de VCH, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a todos los líderes y lideresas de la JPSUV. Saludos. Hemos revisado varios temas. El primer tema que hemos revisado es el tema de la organización. El avance. Me presentaba el informe Diosdado. Saludo a Diosdado, primer vicepresidente del PSUV. Querido camarada, a los vicepresidentes y vicepresidentas del Partido Socialista, a los vicepresidentas y vicepresidentes de la Juventud. Aquí están, bueno, los avances en las visitas, casa por casa, caso por caso. Se han visitado ya a 10.739.223 compatriotas. Votantes, constantes y sonantes. Quiere decir 10.739.223. Una super maquinaria que nosotros seguimos aceitando, construyendo, atendiendo. Igualmente, hemos visto el proceso de carnetización. Yo llamo a todos los venezolanos que se sientan chavistas, revolucionarios, socialistas del siglo XXI. Que sientan en su corazón el palpitar del proyecto de Bolívar a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela y a sacar su carnet de militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta ahora teníamos dedicado, así lo digo, un equipo importante con 483 máquinas. Anótenlo. Teníamos 483 máquinas. Y estábamos trabajando sábado y domingo unas 8 horas diarias. Con dos fines de semana se han inscrito más de 353.000 nuevos militantes. Nuevas militantes. Aquí hemos estado evaluando y tenemos una meta de 9 millones de carnetizados y carnetizadas. Para el logro de esa meta vamos entonces a ampliar el número de máquinas. A partir de esta semana vamos a dedicar 2.000 máquinas de inscripción. Quiere decir 3 veces más de las que veníamos aplicando. Y en vez de ser sábado y domingo a partir de esta semana, será todos los viernes, sábado y domingo, hasta el último fin de semana de abril, la carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV. Para llegar a la meta de 9 millones de patriotas y revolucionarios en el PSUV. 9 millones. Pasamos de 483 máquinas a 2.000 y pasamos de dos días a tres días para abrir las compuertas. Eso lo pidió el propio pueblo, abrir las compuertas en las plazas públicas. Pueden llevar maquinarias también y visitar casa por casa y recorrer, hacerle un barrido a comunidades, barrios, directamente. Para afinar nuestra poderosa maquinaria política, nuestra poderosa maquinaria popular. Preparándonos para las elecciones de este año de la Asamblea Nacional. Ustedes saben que la Constitución da un mandato claro. Cada cinco años se debe hacer la renovación de la Asamblea Nacional. Y este año hay elecciones de Asamblea Nacional. Y llueva, truene o relampaguee. Este año el pueblo con su voto elegirá una nueva Asamblea Nacional. Un nuevo Parlamento Nacional surgirá del voto del pueblo, de la soberanía popular, del ejercicio de la libertad política. En ese tema siempre nosotros tenemos que trabajar con mucha seriedad. Yo estoy seguro que la totalidad de los partidos políticos de la oposición van a participar en las elecciones. Estoy seguro, sé por qué se los digo, hay negociaciones directas, indirectas, en los procesos de diálogo con todos los factores de la oposición. Con todo, escúchenme bien que sé lo que les digo. Con todos los factores de la oposición he informado con lujo de detalles. Ya en privado, con más detalles, a toda la dirección nacional del Partido Socialista, de la Juventud Socialista. Les he informado detalles de los diálogos que estamos llevando adelante con todos los factores de la oposición para llegar a un acuerdo de amplias garantías electorales, llegar a un acuerdo de renovación del poder electoral y que el proceso electoral este año sea una fiesta de participación, de libertad, cada uno con su propuesta. Eso sí, nosotros nos preparamos en serio, como siempre Diosdado repite, en sus ruedas de prensa, en su programa. Nosotros trabajamos en serio y vamos este año, 2020, ¿cómo es que llaman cuando hay un boxeador? Claro, nosotros vamos en el 2020 por la revancha, porque este pueblo bolivariano se va a sacar la espina de la derrota electoral de la Asamblea Nacional del 2015 y le va a cobrar, claro y caro a la oposición, su traición, su fracaso en la Asamblea Nacional. El pueblo les va a cobrar, caro, caro. He dicho que tenemos que ir a la elección de los candidatos y candidatas, a su selección. Tenemos que ir pensando en los precandidatos y en las precandidatas, con espíritu revolucionario. Oído, se alborotan las redes cuando digo esto. Oído, pero ya vamos a ir seleccionando precandidatos y precandidatas. Vamos avanzando en los acuerdos con nuestros hermanos, hermanas y camaradas del gran polo patriótico. Vamos avanzando. Queridos hermanos, hermanas, tenemos que presentar un solo frente de batalla contra el imperialismo, que quiere sabotear las elecciones de la Asamblea. Un solo frente de batalla. Tenemos todas las de ganar, todas las de ganar, todas las de ganar. Y cuando digo tenemos todas las de ganar, es el país entero, es el pueblo de Venezuela en todo su conjunto. Tenemos todas las de ganar en este proceso de organización de las elecciones de la Asamblea Nacional. Un tema importante que hemos tratado, elecciones de la Asamblea Nacional, mesas de diálogo, conversaciones con todos los factores de la oposición, los preacuerdos que ya hay, el avance hacia el acuerdo nacional, amplias garantías electorales y luego elecciones. Y que gane el que tenga los votos. Y nosotros nos estamos preparando para que el pueblo de Venezuela le dé un gran apoyo a los candidatos y candidatas. De la revolución, de la patria, de las fuerzas bolivarianas y chavistas. Continuemos entonces con la carnetización, con la organización, con la preparación. Muy importante, con las alianzas, con las amplias garantías. Hemos estado también revisando todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los movimientos sociales. Hemos dedicado un rato largo a todo el tema del fortalecimiento de los movimientos sociales del país. del poder popular, como una tarea vital de la revolución, una tarea vital del proyecto bolivariano. El fortalecimiento en su diversidad de todos los movimientos sociales, colectivos sociales, de todo el poder popular. Aquí tenemos el vicepresidente de Movimientos Sociales y Poder Popular del Partido Socialista. Nuestro compañero, que a la vez es jefe del movimiento Somos Venezuela. Gobierno, Mervi Maldonado. Un joven merideño. Expresidente de la Federación de Centros Universitarios, ¿verdad? De la ULA, el último mohicano. Es del planeta de los Tarek. Viene en el mismo planeta, miren, son igualitos. Lo único que uno tiene es el pelo medio blanco ahora y el otro día le queda negro. El planeta de los Tarek es un planeta que queda en Mérida, en las alturas del pico Bolívar. Es el planeta de los Tarek. Bueno, hemos estado revisando la importancia, compañero, de fortalecer la red de movimientos sociales, de colectivos sociales de la revolución bolivariana. Fortalecer a Aristóbulo el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Pronto vamos a tener una Asamblea Nacional con todo el liderazgo del Congreso Bolivariano de los Pueblos para revisar el primer año de vida del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Para revisar el plan de crecimiento y para tomar decisiones, propuestas de gobierno. Y para revisar todo el escenario. He insistido mucho en la recuperación del movimiento sindical, en el relanzamiento del movimiento sindical bolivariano y revolucionario y clasista. Le he dicho a Francisco Torrealba, concéntrate en esa tarea, Francisco. Compañero, líder sindical de los trabajadores del metro. Importante tener una poderosa fuerza sindical, obrera. No solo de los sindicatos y federaciones, sino de los consejos productivos de trabajadores como instrumento de construcción del socialismo. Los CPT. Le envío un saludo a mis hermanos y hermanas de los CPT. 2079 CPT. Los quiero mucho, oyeron. Tengo gran fe en ustedes. Pongo mi vida y la vida de esta revolución en ustedes. Los líderes y lideresas de los CPT. Los quiero mucho. Fortalecer los movimientos estudiantiles. En primer lugar y ante todo, aquí está Carlito. Ex-presidente de la FEBET. Hoy, líder de nuestra juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Se acuerdan de Carlos? Cuando tenía 14 años, asumió la presidencia de la FEBET. Y miren, nuestros muchachos van para arriba. Y estudiando. Están las dos ex-presidentas también. Aquí están las dos ex-presidentas, ¿verdad? Erimar de Maturín. Próxima abogada de la República. Y nuestra gran Jennifer Nahuara. Jennifer, ¿qué estás estudiando? Correcto, se están formando para dirigir el Estado, porque estudian Derecho. ¿Verdad? Para defender al pueblo. Fortalecer la Federación de Estudiantes de Educación Media. Fortalecer la Organización Bolivariana de Estudiantes. Línea primordial. Fortalecerla, dinamizarla. Está la presidenta actual, me dicen. Angel Lee. Angel Lee Cueva. Mira, nuestra presidenta, ¿vale? De la Federación de Estudiantes de Educación Media. Máximo liderazgo. Iniciativa permanente. Esta es nuestra juventud hermosa. De verdad hermosa. Fortalecer la Federación de Estudiantes Universitarios. Aquí está el presidente, también viene por allá del Vigía, ¿verdad? De Mérida. Táchira. Ah, no es del planeta de los Tarek. De La Grita. Allá donde está nuestro Santo Cristo de La Grita. Bueno. Fortalecer los movimientos estudiantiles. Atención. Fortalecer el poder comunal, los consejos comunales, la democracia directa, participativa, protagónica. Hacer la realidad. Motivar al pueblo permanentemente con un liderazgo basado en la tensión de los problemas, en la movilización del pueblo en los consejos municipales, en los consejos comunales. Ya hemos logrado renovar casi el 95% de los consejos comunales del país. Bueno, esa renovación electoral debe convertirse en renovación de liderazgo político, social, gubernamental, poder popular, el gobierno, el autogobierno, las comunidades. Fortalecer los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción. Fortalecer las unidades populares de defensa integral, como expresión del poder popular armado del país. Fortalecer los movimientos sociales en su diversidad y en su profundidad. La clase obrera, los estudiantes, las mujeres, los barrios, las comunidades, todos los movimientos. Le he pedido al compañero Mervi Maldonado que retomemos el proyecto que lanzamos en el 2016-2017 de los movimientos sociales, las columnas que logramos avanzar en el Congreso de la Patria y se lo propongamos ya con pelos y señales al Congreso Bolivariano de los Pueblos como continuador del Congreso de la Patria. En la próxima asamblea que tenemos en 15 días, Aristóbulo, con proyecto concreto, movimientos sociales, las columnas de avance y fortalecer al pueblo, empoderar al pueblo cada vez más. El éxito de la revolución bolivariana hacia el futuro tiene que ser pensado trabajando la construcción del poder popular. Muy importante el fortalecimiento del mapa de movimientos sociales. También, bueno, hemos estado revisando, pues, el fortalecimiento del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas que creamos recientemente, he pedido a Diosdado, a toda la Dirección Nacional que atiendan, apoyen, por favor, ayuden, orienten, acompañen de manera especial a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, a nuestros concejales. A veces los elegimos y los dejamos por ahí, sin mayor apoyo, acompañamiento. Yo le he pedido al gobierno, a la vicepresidenta ejecutiva, aquí presente, Delsi Rodríguez, a los vicepresidentes de gobierno que son militantes y miembros de la Dirección Nacional, que acompañemos a todos los alcaldes y alcaldesas de manera especial este año 2020, de manera muy especial, para la obra social, para la atención de los servicios públicos, para tapar los huecos, para pavimentar, para poner bellas las ciudades, para garantizar la seguridad, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho a detalle el tema municipal, el poder municipal, la revolución y el municipio, el poder popular y el municipio, el gobierno de la gente con el municipio, es muy importante. Y hemos revisado, le he pedido al partido, al máximo nivel, sus críticas, sus opiniones, sus propuestas para las siete líneas estratégicas que he lanzado al debate nacional. El pasado 14 de enero, estuve hace dos semanas, en la Asamblea Nacional Constituyente, presentando mi memoria y cuenta, como corresponde, allí, al final del discurso, delineé lo que creo que son las siete líneas estratégicas priorizadas, fundamentales de avance, para este año 2020. Y le pido a todo el pueblo, le pido a todos los movimientos sociales, le pido a todos los partidos políticos, le pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en unión cívico-militar, sus propuestas, sugerencias. Yo en los próximos días, ya oficialmente, agarrando y tomando en cuenta todas las propuestas que hay, voy a entregar las siete líneas estratégicas al país, desde el gobierno revolucionario, desde el partido, desde el gran polo, desde el Congreso Bolivariano del Pueblo, le pido a todo el país las siete líneas estratégicas, para que las utilicemos como hemos hecho años anteriores. Pero este año, mejor aún, como instrumento de gobierno popular, como instrumento para priorizar la acción. Desde los consejos comunales, los CLAP, priorizar la acción. Desde los alcaldes, las alcaldesas, los consejos comunales, los consejos municipales, priorizar la acción. Darle coherencia, disciplina y eficiencia a la acción de solución de los problemas, de atención del pueblo y de gobierno popular, de avance popular. Ahí lo tenemos, las seis líneas estratégicas, las siete líneas estratégicas. Era para decir que estaban despiertos. Las siete líneas estratégicas. Que es un instrumento tremendo, por ejemplo, para una gobernadora. Aquí está Yelitze Santaella, experimentada gobernadora de Monagas y del pueblo del oriente del país. Tremenda ventaja, Yelitze. Tener siete líneas estratégicas que le dan coherencia a toda la acción de gobierno nacional y regional. Y nos unifican en la prioridad, en el esfuerzo, los recursos. ¿Verdad? Aquí está el gran gobernador de la tierra de María Leónza, del Yaracuy. Gobernador invicto. Compañero Julio León Heredia. Da una gran capacidad de entendimiento para gobernar mejor. Gobernar mejor. Junto al pueblo siempre. Están en la gobernadora del estado Lara. Quiero, de manera muy especial, darle mi saludo a los fanáticos del Cardenales de Lara por la tremenda victoria de ayer. En el juego final, en el juego final, Naguará. Se cayeron a palos, pues. Arrancó Caribe de Oriente. Par de jonrones. Vino y repostó, jonrón, Cardenales de Lara y después le metieron tres carreras. Fue un juego tremendo, de buen picheo, de bateo oportuno. Y el estadio de Barquisimeto a casa llena. De bote en bote. Todos los juegos de la final. El estadio Chico Carrasquil de allá de Puerto la Cruz. Ese estadio que fue reparado por la mano de el hoy fiscal general, Tarek William Satt, cuando era gobernador. De bote en bote. El estadio de Barquisimeto, de bote en bote. Una belleza. Una fiesta fue el béisbol este año. Tenemos que decirlo. Trataron de sabotear el béisbol. Que no hubiera liga de béisbol profesional. Que el pueblo no disfrutara su béisbol, porque el béisbol le pertenece al pueblo. Y no lo lograron. No se lo permitimos. Y hoy podemos decir que la temporada 2019-2020 de la Liga de Béisbol Profesional ha sido todo un éxito. Una gran liga de béisbol profesional. Del máximo nivel. Y ahora vamos a la serie del Caribe con los cardenales de Venezuela. Felicidades al béisbol. A todos los fanáticos. A los peloteros. A los peloteros. Que jugaron. Venezolanos importados. Hubo peloteros. Que estaban jugando en otras ligas. En ligas europeas. Imagínate tú. En Japón. En Italia. Que hay ligas. Se vinieron a jugar a su terruño. Y estaban felices. Ayer declaraban llorando algunos de ellos. De estar en su patria. En su tierra. Porque el béisbol aquí se juega. Con pasión. Peloteros que vinieron importados de República Dominicana. Colombianos también bastante. Y de Estados Unidos. Ahí está el debate del papel de la mayor liga de béisbol. Que llaman. De la liga de la. De las grandes ligas pues. Mayor liga de béisbol. Ellos entonces serían la liga de béisbol mayor. Nosotros somos la menor será. La liga de béisbol mayor. La mayor liga de béisbol. Ante eso se le llamaba grandes ligas a todos. De un tiempo para acá empezaron mayor liga de béisbol. ¿Ah? M-L-D. In-L-B. Mayor liga de béisbol. Actuó de manera política. Partidista. Ideológica. Contra Venezuela. No tenía razón. Y no tiene razón. Al final rectificó parcialmente. Y me parece muy bien que haya rectificado parcialmente. Porque el béisbol no se tiene que meter en las contradicciones entre los gobiernos, los partidos políticos y la geopolítica. El béisbol es béisbol y debe respetarse el derecho de los peloteros y los fanáticos a jugar. Sin intervencionismo. Estábamos recordando, aquí comentamos. ¿Se acuerdan del año pasado por esta época? Que a un muchacho lo utilizaron. Un pelotero del Caracas. Para que lograra que el Caracas no jugara a la final. ¿Se acuerdan? ¿M-M? Y trataron de sabotear el final. De la temporada 2018-2019. Y después nos robaron. La serie del Caribe que teníamos lista en Barquisimeto. ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia este año? La liga se ha desarrollado. Feliz. Con gran participación del público. Felicito a los peloteros. Felicito al manager Hugueto. Felicito a todos los managers. Y felicito sobre todo a los fanáticos y las fanáticas del béisbol. Porque el béisbol venezolano le pertenece al pueblo. Una victoria más del deporte venezolano. Brillando. ¡Aplausos! 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 Bueno, fíjense, le decía el almirante en jefe, aquí está el gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, el bueno, el revolucionario, el patriota. Está nuestro querido gobernador del Zulia, héroe de las batallas contra las dificultades, Omar Prieto, querido hermano y compañero. Está el gobernador del Estado Bolívar, mi mayor general, Justo Noguera Pietri. Está el gobernador del ánimo permanente, Aragua Potencia, Rodolfo Marcos Torres. Está la gobernadora, Llanera Llanerita, de Cogedes, Margot Godoy. ¿Quién más? Está Víctor Clar, joven gobernador de Falcón, el joven gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, del castrismo. Bueno, ¿quién más? Es de un roja, no lo había visto, es de un roja del oriente del país. Margot, ya la saludé. Está la alcaldesa de Caracas también, Doña Erika del Valle, Faría Peña. Del barrio Los Eucaliptos. Bueno, estas siete líneas estratégicas nos van a dar mucha coherencia. Y yo quiero precisamente, Diosdado, tú como primer vicepresidente, jefe político del partido, hay una coordinación perfecta con la vicepresidenta, señora doctora Doña Delcio Rodríguez Gómez, con los vicepresidentes. Una coordinación perfecta, partido, gobierno, gobierno, partido, pueblo. Les pido esto de manera muy especial. Y que tengan la agenda de gobierno todos los lunes, con estas siete líneas, todos los lunes, revisar una línea, una meta, una denuncia, un problema, una alerta. Ese es nuestro trabajo. Atender los problemas de nuestra patria, de nuestro pueblo, gobernar, y gobernar cada vez mejor, gobernar bien. Nadar contra la corriente del bloqueo, de las amenazas, de la persecución, de los golpes del imperialismo que son diarios. Primero, remontar esos golpes y poner a nuestro país donde quiero que lo pongamos, y todos aspiramos a ponerlo, en la senda del crecimiento, el progreso y la prosperidad 2020. Este tiene que ser nuestro año del crecimiento, del progreso, de la prosperidad. Siete líneas muy importantes que nos deben llevar a la profundidad de la capacidad de gobierno. Yo quisiera que nuestro compañero Diosdado Cabello Rondón nos diera un saludo también en esta clave 2020, clave de avance. Compañero Diosdado, por favor. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Comenzamos en la tarde. Así es. Comenzamos en la tarde. Buenas noches, hermano presidente, compañera Cili, a todos los aquí presentes, nuestra vicepresidenta. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpliendo las instrucciones desde su creación, convertirse en un gran movimiento, además de político, social, capaz de hacer una revolución. Bueno, hemos avanzado, te he dado unas instrucciones que son parte de las que el Congreso, el Congreso de nuestro partido, impartió durante su última sesión, aprobadas pues en plenaria. Usted les ha ido operacionalizando. Comenzamos y arrancamos este año con mucha fuerza examinando las redes de articulación y acción sociopolítica, el instrumento, la nueva forma organizativa para llegar a todos los rincones de Venezuela que tiene que ver con la territorialización del partido. Antes llegábamos solo hasta el centro electoral y hoy nosotros podemos decir, presidente, así como hemos contactado 10.739.223 personas, que nosotros tenemos presencia física, tangible, con jefes y jefas. Casi siempre, y esto es importante decirlo, jefas. Cerca del 80% de los jefes de las estructuras del partido corresponden a mujeres, mujeres luchadoras, combatientes. Tenemos 14.381 VCH que atendemos con su jefe o jefa, con su patrulla, en una patrulla su equipo. Cada estructura tiene su equipo de trabajo. Tenemos, presidente, 48.249 calles registradas. Perdón, comunidades, comunidades registradas. 48.249 comunidades registradas y tenemos 282.343 calles en todo el país. Tenemos presencia en este momento física, nosotros, el partido, cumpliendo las instrucciones suyas en todo el territorio nacional. Y además, es bueno que se sepa, lo sepa el país, y lo hemos puesto a la orden de todos los partidos aliados del gran polo patriótico, que esa estructura desplegada a lo largo del país sirva para nosotros encontrar los problemas, atender los problemas. Hemos incorporado esta semana, por instrucciones suyas también, al Estado Mayor para el tema de la atención de los servicios públicos. El partido se incorpora en Venezuela y en los estados, para dar respuesta y traer la información precisa de, bueno, de esta información que viene de las 282.000 calles, de las 48.000 comunidades, de las 14.381 VCH, que es la información que verdaderamente tiene peso, porque es la que manda nuestro pueblo. El partido está preparándose. Presidente, ayer dijimos algo así como que el partido en paz produce, y en guerra sí es necesario combate. Somos el ejército de la paz. En paz producimos, y en tiempos de guerra combatimos. Somos el ejército de la paz de esta patria, Presidente. Nos lo dijo el comandante Chávez. Hasta para la paz hacen falta ejércitos. Este ejército que se está conformando del Partido Socialista Medio de Paz, de Venezuela, es la mayor garantía de paz para nuestro país. Es correcto, la paz. La paz. Muy importante. Aquí yo siempre recibiendo mensajes de gobernadores que no están aquí presentes, de ministros. ¿Qué es esto? No puede ser. Correcto. Aquí está el jefe del SEBIN informándome de las primeras declaraciones que ha dado la ciudadana colombiana capturada ayer en Maracaibo. Yo estoy informado en tiempo real de todo con mi teléfono Huawei. Mi teléfono Huawei, porque se ríen. Me lo regalaron en China, Huawei. Huawei, la mejor marca de teléfono del mundo. Aquí estoy informado, Diosdado. Si te contara lo que me acaba de informar González López, el director del SEBIN, que está a cargo de las investigaciones integrales sobre esta ciudadana que está solicitada por Código Rojo de Colombia de nombre Aida Merlano. Fue capturada ayer luego de investigaciones por el muy eficiente FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Felicito al FAES por todos sus avances permanentes en investigación y acción. Aplican, ellos sí aplican la metodología de investigación, acción y el resultado. El FAES. Bueno, está impresionante. Ahorita me voy a reunir porque me van a dar el informe completo de todo lo que está declarando, todo lo que está contando sobre Colombia, las redes de corrupción en Colombia. El día de hoy me reí mucho. Y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Es una verdadera ridiculez. Es una ridiculez. ¿Por qué es una ridiculez compatriotas de Colombia? Porque aquí hay autoridades legítimas, un tribunal supremo, un poder judicial, un ministerio público, una fiscalía, una policía, una fuerza armada, un gobierno, unos poderes establecidos, constitucionales, que funcionan. Venezuela funciona mucho mejor que Colombia. Me perdonan, pues no se pongan bravos y celosos, pero es así. Los poderes públicos y las instituciones en Venezuela funcionan más eficientemente, más transparentemente que en Colombia. Mucho más, mucho más profesionalmente al que quiera venir a conocer, a estudiar la realidad venezolana. Que no es la realidad que repite todos los días en los medios de comunicación de Colombia, en manos de la oligarquía. Ahora, todo esto es una obra bufa del presidente de Colombia, Iván Duque, que ha demostrado una obsesión antivolivariana, antirevolucionaria, nunca antes vista. Nosotros, con Álvaro Uribe Vélez, con el que tenemos gigantescas diferencias de todo tipo, éticas, humanas, políticas, ideológicas, tuvimos ocho años de relación, con peleas, lo que tú quieras, pero había relación. En aquella época fue ministro del interior, Tarek, y rompimos récord de captura de capos de la droga colombianos que se venían a fugar a Venezuela y en una combinación de inteligencia policial, Colombia y Venezuela, los capturábamos y se los entregábamos a Colombia. Más de 100 capos los entregábamos. Con Álvaro Uribe Vélez, con Juan Manuel Santo lo mismo, ocho años, con diferencias, con problemas, a veces con peleas, pero de aquí para allá y de allá para acá, cuántos delincuentes, prófugos de la justicia capturábamos, los deportábamos inmediatamente. Nosotros aquí en Venezuela, debe saber Colombia, nosotros aquí en Venezuela, tenemos un grupo grande de más de 30 prófugos de la justicia colombiana capturados, quizás esta persona es la más famosa, y no tenemos a quién entregárselo en Colombia. Por la tozudez, el extremismo, el extremismo ideológico y la fantasía política con que actúa Iván Duque en sus relaciones internacionales. Nunca había pasado en 200 años de república esto que está pasando, nunca. Puede haber diferencias ideológicas, políticas, diplomáticas, económicas, pero estamos obligados por ser países vecinos y por ser países hermanos a tener relaciones políticas y de comunicación permanente para atender los problemas diarios. ¿Cuántos problemas de seguridad tiene la frontera? y el gobierno de Duque la tiene abandonada. Nosotros tenemos a más de 30 detenidos aquí con código azul, amarillo, rojo. ¿A quién se lo entregamos? Si cometen la estupidez, manda tu carta a Duque, a Guaidó. Comete otra invisibilidad más para ver a quién te manda Guaidó para allá. A los rastrojos, es más, tenemos aquí capturados a los jefes de los rastrojos, los jefes de Guaidó y de Duque. Es una ridiculez, ¿verdad? Y hago esta reflexión frente al pueblo de Venezuela y frente al pueblo de Colombia. La política extremista ideologizada en el campo internacional con Venezuela impuesta por el subpresidente Duque lo que ha traído es atraso en el tema de seguridad y de cooperación entre los dos países. No me no doy ni un paso yo para decirle rectifique señor Duque porque sé que es un obtuso porque es un obtuso bruto como el solo y va a continuar en su política que lo va a llevar de derrota en derrota. Mientras tanto aquí en Venezuela seguiremos capturando delincuentes seguiremos respetando las leyes internacionales de los códigos rojos y seguiremos avanzando en investigaciones pendientes en los próximos días del resultado de estas investigaciones. algunos analistas en Bogotá han llegado a decir no sé es bueno investigar eso Jorge Rodríguez que el Ministerio de Justicia y el gobierno de Iván Duque actúa de esta manera porque no quieren que extraditen a esta persona a Bogotá porque sabe todos los secretos del uribismo y de la clase política que gobierna en Colombia ahorita dicen yo de este caso no conozco mucho tengo que confesarlo no conozco mucho el tema de la compra de votos de la fuga de esta persona no conozco mucho de verdad conozco lo básico lo que aparece en internet esta noche voy a conocer más y muy pronto ustedes también sabrán todo lo que yo sé pendientes y vistas como decimos en Venezuela y mi saludo al pueblo de Colombia pueblo de nuestros amores pueblo de nuestros sentimientos bueno un comentario al margen como dice como que dice José Vicente confidenciales al cierre como dice José Vicente así hace José Vicente bueno hemos revisado muchos temas estuvimos revisando el tema internacional vicepresidente de asuntos internacionales del PSUV canciller del partido en Cuba también pero desde ahí activo con todo el equipo internacional ya está la agenda internacional desplegada hemos tenido un encuentro primoroso como diría en Italia primoroso más de 400 delegados mundiales líderes y lideresas de 72 países estuvieron aquí maravillados porque llegan del mundo con toda la campaña y cuando encuentran al pueblo y la belleza del pueblo venezolano quedan enamorados muchos se quieren quedar muchos se quedan por semana hay varios que no se han ido porque empezaron a recorrer Venezuela y a descubrir cosas bellas que nosotros tenemos que valorar el carácter del venezolano su carácter afable amigable solidario el espíritu revolucionario la conciencia elevada que tiene el pueblo en las calles es impresionante como el pueblo avanza sigamos avanzando entonces en los planes que hemos aprobado del foro de Sao Paulo del encuentro mundial de líderes sociales y que la revolución bolivariana siga brillando con su verdad por el mundo bueno también tengo que decir en todas las tareas económicas siempre el partido la juventud está desplegada sembrando yo le entregué a la juventud el sector textil sembrando algodón produciendo tela la juventud en el plan yo estoy diseñando un plan especial para atender a la juventud y al pueblo iniciamos ahorita con el plan zapato no juego de dominó plan zapato no Winston Vallenilla le metemos zapato ¿verdad Silvia? a Winston y a Marlene cada vez que jugamos dominó zapato 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 Winston plan zapato porque bueno producto de la hiperinflación de la guerra económica del bloqueo económico sectores importantes en nuestro pueblo empezaron a sentir bueno un par de zapatos cuesta más que un ojo de la cara yo ordené con producción nacional de primer nivel tecnológico del mundo aquí producir los zapatos del pueblo acabamos de encargar 20 millones de pares de zapatos yo aspiro para diciembre 40 millones tomen nota y hagan sus respectivos ajustes producidos en Venezuela de la mejor calidad pero entonces yo diría estoy haciendo el plan inclusive buscando el nombre del plan con la juventud con la gran misión Chamba Juvenil con la industria textil para garantizarle a la gente la ropa el calzado integralmente así como garantizamos los CLAP un plan especial para que nuestro pueblo tenga su pinta permanente tenga sus necesidades cubiertas a nivel integral la gente esté bonita pues misión bonita y bonita todo eso nosotros lo vamos trabajando pero Dios dado junto a los movimientos campesinos del país todos los movimientos campesinos rebeldes revolucionarios zamoristas las corrientes revolucionarias de Bolívar de Chávez de Zamora han venido preparando recorriendo el país un plan productivo producción de alimentos y Dios dado ha solicitado oficialmente como dirección nacional que le entreguemos para este año 2020 garantizar una producción extraordinaria de alimentos y bienes y servicios para el pueblo un millón de hectáreas para convertirlas en un millón de hectáreas productivas que se sumen al plan central ya aprobado con el ministerio de agricultura y tierra y el compañero Castro Soteldo ha aprobado el millón de hectáreas de verdad esto es conmovedor a mi me conmueve y siento que nuestro comandante Chávez donde se encuentre que nos está viendo y nos acompaña con sus oraciones bendiciones con todo su poder divino nuestro comandante Chávez tiene que estar lleno de energía y alegría porque este es el partido que el sueño este es la fuerza revolucionaria que el sueño una fuerza desplegada con los movimientos sociales una fuerza convertida en poder popular una fuerza convertida en conciencia política en poder político una fuerza que fuera la tierra a producir el alimento para el pueblo una fuerza que estuviera lista para tomar los fusiles para defender la tierra venezolana una fuerza de paz una fuerza de avance del socialismo del siglo XXI para construir las alianzas los niveles de unión en la diversidad del poder del movimiento popular venezolano del movimiento revolucionario venezolano por eso creo que todos estos planes ya activados ya en pleno proceso de desarrollo todos estos planes demuestran que el año 2020 con el partido socialista unido de venezuela con el gran polo patriótico con el gran congreso bolivariano del pueblo y sobre todo con la conciencia de ustedes queridos compatriotas este año 2020 es nuestro año el año de la recuperación del progreso del crecimiento y sobre todo el año de la paz los felicito dirección nacional del partido socialista unido venezuela unión unión acción acción y revolución felicidades hasta la victoria siempre patria venceremos buenas noches a todo venezuela muchas gracias gracias